A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar Este mensaje se titula así, una cita en el Carmelo La palabra Carmelo es campo, literalmente en hebreo significa campo fructífero Viñedo de Dios También jardín, huerto de frutas, viña de Dios Es una cordillera montañosa en Israel sobre el mar Mediterráneo Muy cerquita del Mediterráneo Tiene una forma triangular, 26 kilómetros de largo 26 kilómetros de largo, por eso es una cordillera 7 kilómetros de ancho 550 metros de altura máxima En la antigüedad, este monte estaba cubierto por viñedos Y era muy famoso por su fertilidad Era pues una tierra de fruto, de vides Precioso, el monte Carmelo Se habla siempre de la grosura del Carmelo Se habla del Carmelo como un lugar de bendición, de fruto Así que era famoso por su fertilidad y por sus viñedos Un filósofo sirio del siglo IV a.C. llamado Hamblico Él dijo, él escribió que era el más santo de todos los montes Por lo grande, verde, cerca del mar, precioso, verde Día conmigo, campo fructífero Viñedo de Dios Huerto de frutas Jardín Entonces, por palabra del Señor Hay una cita en el Carmelo Como hemos leído, después de tres años y medio De no llover De no llover Tres años y medio Había una sequía terrible Hemos leído como Elías le dice a su siervo Abdias Mira a ver si encuentras algo de agua por ahí Para que no se nos muera El ganado Esto ya es algo como Clásico, ¿no? Bueno, para que no se nos mueran Los caballos y el ganado A ver si encuentras Algo de agua en alguna parte de la tierra de Israel Y salieron a recorrer Estaba ya cansado De buscar al profeta Elías Y ahora sale a recorrer la tierra Para ver si encuentra algo de agua Ahí tú ves también Lo despiadado De este rey Acap Que sale a buscar agua para su ganado Cuando había gente Que el hambre dice Era ya extrema En Samaria Era un hambre, hermanos Que en otras ocasiones Llevó incluso Al canibalismo, ¿verdad? O sea, una cosa La gente enfermaba Moría La tierra estaba seca Porque la tierra de Canaán Depende de la lluvia temprana Y de la lluvia tardía No es como el Nilo La tierra de Egipto Es una lluvia que depende del cielo Y ya Dios había dicho Si ustedes son infieles Desobedecen mi palabra Cerraré los cielos Serán de bronce Y este es uno de esos momentos En los que se cumplió Esa advertencia de Dios Por causa del pecado No llovió El cielo estaba cerrado Y como había sido cerrado El cielo por palabra del Señor A través de Elías Esto era algo notorio De público conocimiento Acap lo quería encontrar Para castigarlo Matarlo O para pedirle Que abriera el cielo Y como sabemos En Sarepta Estuvo escondido El siervo de Dios El profeta Que eso también tiene Guasa Tiene sentido el humor Que se fue a esconder En la tierra de Jezabel De la esposa de Acap Donde quizás menos Imaginaba Acap Que iba a estar escondido Ahí estaba El profeta Elías Así que ¿Cómo estaría en este momento El Carmelo? Piénsalo un momento Cuando vas a un lugar Que ya de por sí Es pelado Su geografía es árida Desiertos como el de Almería Estepas como la Aragonesa Ahora la hemos recorrido En el coche Y uno ve Que hay algunos montes Verdes Pero mucha extensión Seca Yerma Pues No se nota tanto El tiempo de la sequía Porque siempre está Pintado de amarillo El paisaje Pero hermano En un monte Como el Carmelo De vides De cultivos Un jardín de Dios Con su flora Con su fauna Una cordillera Que está produciendo Encontrar esas vides secas Encontrar esos campos verdes Ahora marchitos Encontrar esa tierra Que antes fue fértil Que está desolada Es de por sí ya Denle un aplauso al Señor Amén Aleluya Gracias Gloria a Dios Amén Para ayudar a los que se duermen Algunos están Así Entonces Pues es muy Es un contraste muy fuerte Todos sabían Que el Carmelo Era Y además La propia palabra Lo dice Carmelo Viñedo de Dios Jardín de Dios Campo fructífero Y llegar a ese monte Imponente A esa cordillera montañosa Tan fértil Y encontrar La tierra seca Ver ahí Los efectos De la sequía Era Era algo que de por sí Ya tenía un mensaje Y escoge el Señor El Carmelo Para una guerra De altares 850 profetas Falsos Los de la cera Y los de Baal Se dan cita Y por otra parte Un único profeta El profeta Elías El primer día Es para los profetas De Baal Y bueno Ya hemos visto Lo que pasó Fue un show Yo me lo puedo imaginar Hicieron su altar 800 casi mil Profetas Allí Habría de todo Música Danzas Expectación La gente Atenta Un gran público Atentos a lo que iba a pasar allí Gritos Se sajaron Dice que llegó un momento Que estaban frenéticos Como que Era el clima Cuando esperaban algo Y Elías estaba allí sentado Me lo imagino En una roca Diciendo Eh Está sordo Vuestro Dios Anda de viaje Se pasó de largo Quizás No sabía que era La cita aquí En el Carmelo Un sentido ácido Del humor Tenía el profeta Elías Menudo carácter Tenía este profeta Y allí no pasó nada Pero llegó el segundo día El día de Dios No en el mismo día El Señor esperó su día Y en el segundo día Le tocó el turno A Elías Que preparó el altar Todo lo que hemos visto Y ahí Bajó el fuego Del cielo Hoy en día El Carmelo También tiene un mensaje Para nosotros En la actualidad La ciudad Haifa Está Parcialmente Sobre el monte Carmelo También Otras localidades Más pequeñas Nesher Y Tirat Carmel Este monte En la actualidad El monte Carmelo Es mundialmente conocido Por varias cosas En primer lugar Porque El culto A la Virgen del Carmen Nació Allí Patrona de Chile Y también adorada En Prácticamente Todo el mundo Haifa Es la tercera Población En habitantes De Israel Del estado De Israel Con 300.000 Habitantes Aproximadamente Tiene El puerto Más importante Del estado Como sabemos En el mar Mediterráneo Es el primer Centro Industrial Y laborioso De Israel Hay un dicho Entre los judíos En Jerusalén Se ora En Tel Aviv Se divierte Uno En Jaifa Se trabaja La ciudad de Jaifa Es un motor Económico Para el estado De Israel Un lugar Como vemos En la antigüedad Que era fructífero Fértil En la actualidad Por su industria Y por Lo laborioso Del pueblo Allí También es Muy productiva Esta tierra En lo alto Del monte Del monte Carmelo Se encuentra El convento Carmelia A ver Carmelitano De Carmelo De los Carmelitanos Que es una orden Católica Carmelitas Muy bien Aquí se encuentra El santuario Más célebre De la Virgen Del Carmen Desde donde Se propagó Su devoción A todo el mundo A mediados Del siglo XII Decidieron Instalarse En el monte Carmelo Monjes Y escogieron Como patrona A la Virgen María Comenzaron A adorarla Inspirados En Elías Escogieron El Carmelo Para adorar A la Virgen Es lo absurdo De la religión Fundaron Entonces La orden De los Carmelitas Por estar en el Carmelo La orden De los Carmelitas Que también tiene presencia En España Y en muchas partes Del mundo Entonces La iglesia católica Permitió que naciera Una nueva Advocación De la Virgen ¿Qué es esto De advocaciones? Bueno Es una alusión Mística Relativa A apariciones Dones O A manifestaciones De María Una Advocación De María Es algo Que se adora De María O adorar A María De una Determinada Manera Por ejemplo La Virgen De la Asunción Se adora A María En lo que tiene Que ver Con su Asunción La Virgen Del Pilar En Zaragoza Se adora Porque Dicen La tradición Que hubo En Zaragoza Una aparición A Santiago Apóstol Ni Santiago Estuvo En Zaragoza Ni Tal aparición Pero En los tiempos De la reconquista Los cristianos Necesitaban Una gran dosis De fe Para enfrentar La guerra Que La reconquista De España Entonces Dijeron Santiago Va adelante Se nos ha revelado Santiago Va peleando Delante de nosotros Santiago El que El apóstol El que fue Decapitado El primer mártir Dicen que Antes de ser Decapitado Vino a España Y bueno Se encontraron Aquí Sus restos Porque Aquí Estuvo Haciendo misión Ministerio Regresó A tierra De Israel Allí muere Es decapitado Pero sus discípulos Vuelven a traer Su cuerpo A España Y Paradójicamente Los días De la reconquista Un monje Lo encuentra En un bosque Y entonces Se convierte En el patrón De la reconquista Y en el patrón De España Y lo ven montado En un caballo Peleando al frente De las huestes Católicas Entonces Dicen que A Santiago Cuando estuvo En España Evangelizando En concreto En Zaragoza Se le apareció La virgen En un pilar En la ciudad De Zaragoza Y tuvo Una aparición Entonces Todo eso es invención Todo eso Ni está en la biblia Ni nada Pero La religión Tiene que hacer algo Para que La maquinaria Siga en marcha Siga funcionando Entonces Una de las advocaciones De María Es la del pilar La virgen del pilar Porque se apareció así En Zaragoza Otra es Lourdes Porque se apareció Allí en En Lourdes Otra es La virgen de la capilla Porque se la adoran Una capilla Otra es La virgen de la merced Porque En fin Fátima Otro de los lugares Eso Ya es Adorar a María Porque se apareció En determinada forma O en determinado lugar O un aspecto Digamos De sus dones O de sus atributos Pues en el Carmelo Se les apareció María A estos Monjes carmelitas Entonces La iglesia Católica Dio por buena Esta adoración Nueva Una nueva adoración A María Una nueva Advocación Que llaman ellos Ahora yo diré Como lo entiendo Nuestra Señora Del Carmen Santa María Del Monte Carmelo Es como En su versión larga Santa María Del Monte Carmelo Nuestra Señora Del Carmen Sería La advocación Que se llevó A Chile Después como patrona Dele otro aplauso Al Señor Me van a pensar Que aplaudimos A la Virgen Entonces mira Donde llega Todo esto De la idolatría Hermano Que no solamente Se adora A la Virgen Que no es Bíblico Que nunca fue El deseo De María Porque fue María Ella fue una adoradora Y nunca fue La voluntad de Dios Que se adorase A nada Que no fuera El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y sin necesidad De estatuas Imágenes Conventos Capillas Catedrales Bla 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 Pero no solamente Se adora a María En sí Sino que tiene Un montón de vírgenes Porque hay un montón De advocaciones Y tiene La Virgen Negra La Virgen de aquí La Virgen de allá Así como De Jesús El Cristo del gran poder Y el niño Jesús Y el sagrado corazón De Jesús Y diferentes Mentes Idolatrías Un montón de cosas Para que cada pueblo Se identifique con ella Pero detrás de esos ídolos Hay demonios ¿Verdad? Entonces esto pasa Allí en la actualidad En el Carmelo Que es un lugar De peregrinación También En este sentido De María Ahora en la falda Del monte Carmelo También está El santuario Del Bap Él fue un religioso Persa Que fundó Una nueva religión El babismo No porque se les cae La baba Sino por su nombre Siglo XIX En el siglo XIX En el seno del Islam Este religioso De origen persa Funda Esta religión Pues bien Allí en la falda Del Carmelo Está el centro mundial Baha'i Que tiene que ver Con esta religión Este centro mundial Baha'i Es un lugar De peregrinación mundial De todos los que siguen Esta religión Que como digo Surge del Islam Como Así como del cristianismo Pues han surgido Muchas sectas Filosofías Religiones Pues en este Y del judaísmo También en este caso Del Islam Surge La religión Baha'i O el babismo Y aquí hay un centro mundial De peregrinación Pero ahí Es un lugar Que Es una Atracción turística De La ciudad de Haifa Porque Tiene una escalinata Y un templo Bueno una cosa Impresionante Entonces lo que yo quiero Que veáis es que En la actualidad Como el enemigo En este lugar Donde hubo una guerra De altares Y que es tan emblemático En la Biblia Han surgido Tres altares Tres altares Es como que Los ha plantado el diablo Porque el diablo Ha llenado la tierra De altares Hay una serie De mensajes Que compartimos Aquí Guerra de altares Y también guardianes Del altar Y yo creo que Tú también Enseñaste Acerca más Acerca de todo esto Tony Y bueno Y hablar del altar Es muy frecuente Para nosotros Por como Dios Nos ha revelado La adoración Y nos ha revelado Lo que es el altar En el nuevo pacto En el espíritu Pero lo que quiero Que veáis Es que el altar Es muy importante Para el reino De las tinieblas ¿Por qué? Porque El altar De Dios El altar La adoración Representada En el altar La adoración Comunica El reino De Dios Con la tierra Abre un camino De ida y vuelta Entre lo invisible Y lo visible El altar Para nosotros Es muy importante Porque Le llevamos a Dios Nuestra ofrenda Y abre una vía También Abre los cielos Para la bendición De Dios Entonces el diablo Que es un imitador Y que sabe Que detrás De todo altar Idólatra De todo altar Falso Y de todo ídolo Hay un demonio También Ha llenado La tierra De altares Para comunicar El reino De las tinieblas Con lo natural Para Para De alguna forma Abrirse Paso Él Hacer un camino De maldición No de bendición Entonces Hay altares De diferentes formas Nosotros que venimos De Bolivia Pues Hay una guerra Impresionante De altares Entre el pueblo De Dios Que está clamando Que está ayunando Que está en vigilias Que está en cadenas De clamor A Dios Porque están viendo Como El reino De las tinieblas Con furia Está queriendo Destruir Y afectar La nación Entonces Hay un altar A la Pachamama A los dioses Ancestrales Hay Brujos En el Chamanes Hay Personas Pagadas Que están En Los lugares De gobierno Hay sacrificios En directo Hay un sacrificio Continuo Al reino De las tinieblas Cuando Se invistió El presidente Actual No solamente Como presidente Elegido Democráticamente Sino como Digamos Príncipe De los pueblos De la antigüedad Y sacerdote Mayor Y entonces Se está Promoviendo Hay sacrificios De animales Pero también En el mundo Espiritual Hermanos Hay una Ofensiva Impresionante Para hacer De Bolivia Otra Venezuela Otra Cuba Extrayendo Todo eso Que están Trayéndolo Para acá Lo que está Frenando Dele otro aplauso Señor Aleluya Bendito sea Su nombre Entonces Fíjate Como Es manifiesto O sea Hay Hay una Lo que está Frenando En Bolivia Que esto pase Es que la iglesia Está gimiendo Está clamando Está intercediendo Lo único Que puede parar Ese altar Del reino Es un altar De Dios Es el altar De Dios Que abre La bendición Y que Y que mueve Muchas cosas Indudablemente También hay que hacer Hay que votar Hay que Manifestarse Hay que Pelear En el terreno De la educación En muchas formas Hay que pelear Pero la base De todo Cuando hay restauración Lo primero que se restaura Siempre es el altar En estos días Había que volver El corazón A Dios Había que restaurar El culto a Dios Que es lo que Primero se restauró En el Carmelo El altar Y cuando Como sabemos Cuando había que restaurar Jerusalén Después de los 70 años De cautiverio Lo primero que hacen Es levantar El altar Y comenzar a ofrecer Sacrificios Para que Para adorar a Dios Entregarse a Dios En esas ofrendas Ellos entregarse a Dios Y que el Señor Pueda bendecir Y que haya una comunión Haya un cielo abierto Sobre Jerusalén Y una comunión Entre los hombres Y Dios Entonces el reino De las tinieblas En el Carmelo En este momento actual En la actualidad Yo veo Tres altares levantados El primer altar Es de la idolatría En este caso La religiosidad católica El altar A la Virgen Del Carmen Que desde ahí Ha salido Esa Detrás de ese ídolo No hay nada Es una imagen Pero en el momento En que los hombres Lo veneran Y lo adoran Hay una potestad Del reino De las tinieblas Que está detrás Operando un demonio Y hay también Un altar Porque se le lleva Adoración Y ofrenda Etcétera Número dos Otro altar Que son religiones Falsas Paganas Como esta Del babismo Y el centro mundial Baha'i Y todas esas mentiras Todos esos engaños Que son revelaciones demoníacas Todos son revelaciones demoníacas La aparición de María Se apareció Pero no se apareció María Se apareció un demonio Vestido de ángel de luz Vestido de María Pero son revelaciones demoníacas Para que El diablo está contento Si los hombres Adoran cualquier cosa Las piedras Las vacas Estatuas Falso dios Falsas religiones Mientras que no vayan Al único Dios verdadero Y claro Si hay una adoración Ya directa para él Mucho mejor Pero él Como sabe que lo único Que le puede hacer daño En la tierra Es el altar Al Dios verdadero Él intenta derribar el altar Debilitar el altar Anular el altar Al Dios verdadero Que los hombres No adoren a Dios Y adoren cualquier otra cosa Por eso es una guerra De altares Entonces Está El altar De idolatría Que hemos visto En el Carmelo De la Virgen del Carmen El altar este De esta religión Que un islámico Un musulmán Pues Tuvo una revelación De unir a todos los hombres En torno a una filosofía Y él como una representación Del verdadero Dios Y una invención demoníaca Para Fundar una nueva religión Que así surgen las sectas Y todas las nuevas religiones Y el tercer altar Es un altar Que yo diría Incluso puede tener Hasta más Presencia en el mundo entero Hemos dicho que Vete hoy Para allá Para esta ciudad Haifa Y vas a ver Un Israel Próspero Moderno Trabajador Pero vas a ver Un Israel Que es como cualquier otra nación Es decir Incredulidad Que me importismo Pasotismo Indiferencia Una Una religión De labios Pero Tú vas a ver Que el altar Es el trabajo Es el dinero Es el tener Y ese es el altar El Dios Del dinero El Dios Mamón El Dios Del trabajo En el que muchos En ese altar Dan su vida entera Viven para consumir Viven para trabajar Viven para tener Y ese es su altar En el Carmelo Están en este momento Estos tres altares Como mínimo Y seguro que hay más Pero como mínimo Están estos tres altares Y Dios Ha levantado Un altar de Elías En el tiempo moderno Y la respuesta es No les voy a pedir Que den otro aplauso Ya Gloria a Dios En algún momento En el mensaje Dame un aplauso Pero ya Me doy por vencido En el tiempo moderno Dios ha mandado A levantar un altar Como el de Elías No ¿Por qué? Porque estamos en los días Que dice el Señor Ni en este monte Ni en Jerusalén Ni con altares de piedra Sino que los verdaderos adoradores Adoraran al Padre En espíritu y en verdad En todo lugar Y sin necesidad De depender de nada físico Ese es el altar De hoy Poderoso Que puede tener un impacto Los adoradores En espíritu Y en verdad Pero el Carmelo Sigue quedando Para nosotros Como una gran enseñanza Y Dios Lo toma En esta noche Una vez más Para hablarnos Para hablarnos De que tenemos Una cita En el Carmelo Nosotros también Si queremos Que la iglesia Sea un monte Fértil Un valle Frustífero Un lugar Somos la viña Del Señor Una viña Que de fruto Nosotros tenemos Que levantar El altar Y cuidar El altar Hay lugares Hermanos Que donde Se lee la Biblia Se estudia la Biblia Y donde Dios Ha hecho cosas En el pasado Y hay una fe Realmente mínima O una fe histórica Pero vas allí Y es un desierto Ves una sequía No hay gloria No hay presencia De Dios No hay fruto La viña Está hermano Produciendo Iba a decir A 30 por 1 A 10 por 1 ¿Por qué? Porque no hay Entendimiento De adoración Porque no hay Entrega Como deberíamos Tenerla Porque falta altar Donde En cambio Donde hay altar Hay agua Hay vida Hay lluvia Hay presencia De Dios Hay viña Hay fruto Hay jardín De Dios Hay vida Es fructífero El lugar Donde se le adora Al Señor En espíritu Y en verdad Aplícalo a una vida Aplícalo a una familia Aplícalo a la iglesia Donde hay altar Hay bendición Hay lluvia Hay cielos abiertos Hay fruto Hay verdor Entonces el Señor Nos llama A ser Como el monte Carmelo Pero como el monte Carmelo Hermano Después de tres años y medio Cuando empezó a llover Tú imagínate Cómo bebía esa tierra La lluvia Tú imagínate Cómo corrían Porque no vino Una pequeña lluvia Dice que vino Mucha lluvia Gran lluvia Fuerte lluvia Entonces tú imagínate Cómo otra vez Se llenarían Los canales de agua Cómo otra vez Absorbería La tierra El agua Y si pudiesen hablar Los árboles Que harían Sino cantar al creador Y dar las gracias Y cómo otra vez La semilla Que se queda Porque la vida Está ahí La semilla Se queda enterrada Oculta Otra vez Con la humedad Y con el agua Reverdecería El campo La hierba Las flores Las viñas Las vides Todo El Carmelo Vuelve a levantarse Con gloria Cobra vida Y eso es lo que necesitamos En la iglesia Hermanos Un avivamiento Una resurrección Un verdor Un renuevo De Dios La lluvia Tardía Tuvimos la lluvia Temprana En el primer siglo Necesitamos la lluvia Tardía De Dios Y eso no viene Sin altar Están viéndolo ¿Verdad? Entonces ¿Qué ingredientes Tenía el altar De Elías Para que bajara Fuego del cielo? Dicho sea de paso No tengamos en poco Nunca Un altar Nunca lo tengamos En poco Porque la salvación Nuestra fue por el altar De la cruz del Calvario En Hebreos capítulo 13 Dice que tenemos Derecho de comer De ese altar Refiriéndose Al sacrificio De Jesús En la cruz ¿Por qué? Porque Él fue Un sacrificio Vivo Él fue Un holocausto Una ofrenda No con fuego Pero Con el fuego De amor Sí que se entregó Al Padre El Calvario Fue un altar La salvación nuestra Y la victoria Del reino de Dios Fue Por el altar De la cruz del Calvario Y desde entonces A través del altar Es como el reino avanzado ¿Por qué? Porque servir a Dios Es entregarnos En sacrificio vivo Dice el apóstol Pablo En Filipenses Capítulo 2 Aunque yo sea derramado Como una alivación Y no hay altar Y no hay altar sin muerte Porque Pablo Está escribiendo Desde la cárcel Por eso dice Yo soy derramado Como una ofrenda De alivación Estoy en la cárcel Pero yo no lo hago Con tristeza Yo me regocijo Porque lo hago Por Cristo Y por el Evangelio Y cuando está Para morir En 2 Timoteo Escribe Pablo Y dice Ya pronto Voy a ser Derramado Como una ofrenda De alivación El tiempo De mi partida Está cerca Entonces él no veía Que le arrebataban La vida Él sabía Que cuando Nerón Cuando le decapitara Nerón Iba a ser Una alivación Para Dios Si Dios Lo permitía Él mismo Su muerte Era altar Adoración Una muerte Pero que iba a dar fruto Aleluya Entonces dice Yo lo hago Con regocijo Porque Cristo Fue a la cruz Por el gozo Puesto delante De él Soportó la cruz Y menospreció la vergüenza Jesús no fue A la cruz Quejándose contra el Padre Amargado Y quejándose Maldiciendo A los que le torturaban Él fue a la cruz Pensando en ti En mí Y pensando en el gozo De esa victoria Y soportó la cruz Menospreciando la vergüenza Ese altar Fue con muerte Fue con entrega Pero hubo gozo también Y Pablo dice Seamos un sacrificio Seamos una alivación Pero regocijémonos Que merece la pena Porque nuestra ofrenda Le agrada a Dios Y además hace que el reino avance Que las almas se salven Que la palabra Se siga extendiendo Para eso estamos en la tierra Para darnos al Señor Como un holocausto Como una ofrenda En el altar Amén hermanos Entonces el altar No hay que tenerlo en poco Ahí estaban 800 Porque a veces decimos Guau Cuántos altares falsos Cuántos Que están equivocados Que van detrás de ídolos O detrás del altar Del trabajo Y no quieren saber De nada más O que están En filosofías extrañas 850 Frente a uno Es casi mil Contra uno Pero Dios estaba Con Elías Dios estaba Con su profeta Esos 850 Tuvieron un show Gritos Frenesí Se sajaban Oye Estaban metidos En su papel Con mucha gente Que todo lo que hace Lo hace con sinceridad Pensando que Está en la verdad Pero dice Nadie respondió Nadie Respondió Hasta los demonios Porque muchas veces La gente hace cosas Y los demonios Le responden O creen que en Fátima No hay milagro O en Lourdes Que creen Que los demonios No hacen milagro Para El diablo Prefiere tenerte próspero Y en el infierno O no O no hay artistas Que hacen un pacto Con el diablo Y el diablo dice Te voy a prosperar Te voy a poner el mundo A tus pies Te voy a dar todo Pero el pacto Que tú me das tu alma Tú Te vas conmigo Al infierno Y con tu música Y tu arte O con tu carisma O con tu posición alta Influye Para Y muchos de esos artistas En sus conciertos Levantan un altar Pero además Manifiesto Es un altar Con sacrificio Y todo Y la gente ahí Y próspero Y famoso Y en las revistas Ahí están Y con mansiones Y tranquilo El enemigo tranquilo Próspero Pero para el infierno En cambio Muchos siervos de Dios Afligidos Que andaban de caverna En caverna Maltratados Que nadie Les tenían por locos Nadie Les tenía en cuenta Dice Pero de los tales El mundo no es digno Hombres de un calibre Que el mundo No es digno De ellos Eran una ofrenda Pero que iba Para el cielo Que subía Para el cielo Un aplauso Aleluya Amén Entonces No pierdo el hilo Lo que estoy diciendo Es que muchas veces El diablo Hace milagros Hace sanidades La vida dice Señales engañosas Y se revela Y revela el futuro Y se aparece Cuando buscan En el espiritismo Conectar con Antepasados Pues hay demonios Familiares Que conocen la vida Del antepasado Y se hacen pasar Por mi tía Marujita Que me va a decir Lo que va a pasar Con el nuevo novio Que me he echado Y se cumple Y todo Y el enemigo Contento Contento De que la gente Sigue en el engaño Aunque esté sana O aunque Tenga Una Mayor claridad O lo que sea Pero Vacíos Sin Dios Con el alma enferma Muchas veces Atados Endemoniados Y en última instancia Se mueren Y se van al infierno Entonces En este caso Podía haber Una respuesta A los profetas de Baal Claro Podía haber habido Una manifestación De algún tipo Pero el Señor Con sus ángeles poderosos Ató a todo demonio Por ahí No permitió Que se moviera Ni una mosca En el reino espiritual ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado Con vuestro Dios? No hay nadie No hay respuesta Hermano Por eso digo Todo un show De horas Y eso parecía ya Que iba a tener El acabose El gran final Y el gran final Fue Elías riéndose Y los profetas Desconcertados Que se fueron Con el rabo Entre las piernas Y Elías le dijo A la gente Mañana más Vengan mañana Duerman por donde sea Que mañana Es el día del Señor Llega el turno Para Dios Aleluya Y allí Hermano Bajó fuego Que consumió La ofrenda Hubo respuesta Jehová es Dios Jehová es Dios Decía la gente Entonces ¿Qué ingredientes había En el altar de Elías? Lo primero Que vemos Es que en el altar Y en todo altar Tiene que haber esto Para que haya Un agrado de Dios En el altar de Elías Él lo repara Y usa Doce piedras Para hacer Un altar Y eso habla De la unidad Una por cada una De las tribus Una piedra Por cada una De las tribus De Jacob En el altar De Elías Había unidad Aunque era un altar Que estaba En el Carmelo Y no en Jerusalén Pero El Señor Quería dar un mensaje A todo Israel Desde ese lugar Y que no Y que no me encasillen Podría decir Dios Que no me encasillen Como Hay una apostasía Tan grande Y una maldad Tan grande En todo Israel Yo me voy a manifestar En el Carmelo Aunque escogí El monte Sion Para que allí Se me adore Y se me ofrezca culto Tres veces al año Vengan en la fiesta Y todo eso Pero yo quiero llevarle Al Carmelo Para que vean Lo seco que está El Carmelo Ustedes son la viña Del Señor Y así están de secos Porque están adorando Están enclaudicando Entre dos pensamientos Y yo escojo Este lugar Porque a mí me place Porque yo soy el Dios De toda la tierra Entonces Ese altar Hermano Tenía Representaba Todo Israel Tenía unidad Doce piedras Tenía unidad Y lo hacía un remanente Un solo hombre Porque dice Elías Yo soy el único profeta Que ha quedado De nuevo Quiero animaros hermano Porque a veces Si nosotros viéramos Lo que está pasando En el mundo espiritual Cobraríamos mucho ánimo Como dijo el profeta Hable los ojos A mi siervo Para que vea Que son más Los que están contra nosotros Los que están con nosotros Que los que están Contra nosotros Parecemos dos Frente a un ejército De multitudes Pero abre el ojo Y cuando abrió los ojos Y vio la realidad Los carros de fuego Entonces aquí hermano Si pudiésemos ver El Carmelo Con las gafas De la visión Del cielo Veríamos que es Solo uno Un profeta ha quedado Un valiente ha quedado Porque los demás Están intimidados Por acá Por Jezabel No se atreven a decir Jehová es Dios Para que no sean matados Porque han matado A todos los profetas Solo cien están escondidos En una cueva Y Elías que está ahí Y la gente no se atreve A decir nada Y otros están adorando A Baal A Cera O están entre Las dos idolatrías O sea la idolatría Y el Dios verdadero Entre dos pensamientos Uno Pero detrás de ese uno Había uno grande El Dios Todopoderoso Y ejércitos Hermanos Llenando ese monte Entonces nosotros A veces pensamos Que lo que hacemos Es poco Nuestra oración Es poco Nuestro servicio Es poco Nuestra predicación Es poco Lo que hacemos En la radio Es poco Ante tanta necesidad Nuestros cánticos Etcétera Todo lo que es nuestro altar No es poco hermano El altar es poderoso El altar abre los cielos El altar cambia la tierra El altar sana la tierra hermano Nuestra oración es poderosa Como ahora Vamos a hablar de eso Y además A veces nos sentimos Poquitos Por el número Como un remanente Pero hermano Lo importante es que lo hagamos En pureza En santidad En fe Y que lo hagamos Como este altar de Elías Y Dios está con Con los pocos Dios está con los pocos A veces tú ves Por ejemplo En la historia En los hechos Porque tenemos que remontarnos A lo conocido Uh Había La adoración A Diana de los Efesios Multitudes Viva Diana de los Efesios Viva Diana de los Efesios Por otra parte Estaban los judíos también Los judíos Tenían también su culto Una movida impresionante Y unos pocos cristianos Cuando empieza Pablo En Éfeso eran doce Oh hermano Pero doce llenos Del Espíritu Santo Que comenzaron a hablar Nueva lengua Y a profetizar Entonces uno dice ¿Qué somos nosotros? Pues ustedes son El altar de Dios Ustedes son el remanente De Dios Ustedes son los profetas Y los sacerdotes de Dios No temas Que son más Los que están con nosotros Que los que están Contra nosotros Aleluya Ahora si los doce Están peleados Tres por aquí Tres por aquí Tres por acá Ahí ya ¿Qué problema es? Por eso tiene que haber Unidad En el altar Tiene que haber unidad Eso vamos a aplicarlo nosotros Tenemos que estar unidos Tenemos que cuidar el altar Que bonito lo que dice Pablo Yo me derramaré como una alivación Y ustedes serán el sacrificio La iglesia y los líderes Juntos Entregaditos para Dios Con regocijo Oh hermano Imparable La iglesia así Imparable Que hermoso Cuando hay un pueblo unánime Unidos Unánimes Cuando no No es que está aquí La gente O unos pocos Y el resto de las personas Desconectados No Somos sacerdotes Somos adoradores Venimos a entregarnos Juntos en el altar Unidad 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 Amén El diablo va a intentar Separar las piedras Romper altares Meter el espíritu De Individualismo De separación De creernos también Y esto Para cerrar el punto de la unidad Creernos los únicos Cuando nosotros estamos levantando Altar Tenemos que entender que somos parte De una iglesia Que nuestro altar No es diferente Y aparte Del resto De nuestros hermanos Cuando nosotros adoramos aquí los domingos Nosotros somos Uno Con el resto Ahora No siempre podemos estar No siempre podemos estar en un lugar físico Unidos Hay veces que se toca una trompeta Y hay una convocación Y ahí tenemos que estar En las trompetas de Dios Unirnos Como hemos tenido muchas convocaciones de Dios Este mismo año Pues nosotros estuvimos allí Apoyando Y siendo parte De los 500 años De la reforma ¿Verdad? Participamos ¿Están conmigo hermanos? Participamos De otras cosas Que se hacen a nivel regional Pero no siempre se puede Pero lo importante Porque Esto Dios mira el corazón Y esto se sabe En el mundo espiritual Lo importante es Que nosotros Entendamos Que somos Un solo altar No hay uno por aquí Y otro por allá Y el mío Es mejor que el otro El del otro Es mejor que el mío No, no, no Porque Dios no tiene 20 iglesias Tiene una sola esposa Una sola iglesia Amén Cuando yo estoy allí en Bolivia Y vamos al culto Entonces pasamos por avenidas Donde hay iglesias grandes Tan grandes Que se ponen los puestos afuera A vender De todo Porque hay una afluencia de miles Oh hermano Y sabes lo que a mí me da Un gozo De decir Ahí van mis hermanos A veces me darían ganas De entrar y adorar con ellos Pero tenemos que hacer Lo que Dios nos ha mandado hacer Pero ahí van mis hermanos A adorar Al mismo Cristo Que yo adoro Que resucitó al tercer día Entonces Ahí hay una iglesia Y vaso por otro Ahí hay otra iglesia Ahí van los hermanitos Bien guapos A darle el culto al Señor Entonces nosotros estamos ahí Y estamos en nuestro Pequeñito grupo Que hemos empezado A los pies de rey En Santa Cruz Pero no Estamos como Sintiendo Oh hemos llegado Éramos tan necesarios Los salvadores de Bolivia No Ni mejores Ni nada Eso son tonterías Y carne y sangre Somos uno Somos parte de la iglesia Dios quiso sembrarnos Y levantarnos Pues hagamos nuestra parte Pero somos uno Con el resto De los hermanos Dios no ve veinte iglesias Ve una iglesia Y él conoce Los que son suyos Amén hermano Entonces La unidad Cuando en el altar Hay ese componente De unidad Reparó la unidad ¿Qué más tenía El altar de Elías? El altar de Elías Tenía fe ¿Qué tenía el altar de Elías? Fe Oh una fe Elías sabía Que Dios no está de vacaciones Elías sabía Que Dios tiene oídos Y oye Y responde Y ve Elías sabía Que no iba a quedar en vergüenza Ese día En el Carmelo Elías tenía una confianza tan grande Que tú lo ves su fe Cuando le dice al criado Dile acá Que se oye el estruendo De mucha agua De mucha lluvia Hermano Pero todavía no había empezado a llover La sequía todavía estaba ahí Pero Él se está Él está moviéndose en la palabra de Dios Él está haciéndolo por la fe De lo que Dios le habló Entonces ya está anunciando Ya está anunciando Dile que se prepare Que va a caer una Que viene una gran lluvia Está hablando Porque nosotros ¿Cómo es la cosa? ¿Primero vemos Y luego creemos O primero creemos Y luego vemos ¿Y cómo es la cosa? ¿Vemos Y hablamos O hablamos Y entonces vemos Si crees en tu corazón Que Jesús es el Señor Si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios le levantó a los muertos Serás salvo Lo crees Lo confiesas Y tu nombre se escribe En el libro de la vida Un día lo vas a ver Aleluya Entonces Elías Lo está creyendo No lo veo Pero lo creo Y lo está confesando ya Viene una gran lluvia Y hermano Cuando ve la nube Dice Su criado vuelve Dice Se ve una nube Yo la veo ahí Pequeñita Maestro La verdad La verdad Que la lluvia No va a ser tanto Como usted dice Se ve como una mano De un hombre Y dice Elías Ya viene Ya está Ya está Ya está llegando La respuesta de Dios Él lo ve hermano Lo ve hecho Que hermosa fe La fe de Elías La fe de Elías También fue Fidelidad La palabra fe También Es de la misma raíz Que es fidelidad Fidelidad Porque todo el pueblo Estaba entre dos Pensamientos Pero él estaba De parte del Señor Él era fiel Aunque el pueblo Estaba asustado Intimidado O directamente había caído En la idolatría Entonces hermano En nuestro altar Tiene que haber fe Tiene que haber fe Y todo cambia Cuando hay fe Cuando tú por la fe Te posicionas Delante del trono No importa que estés Con una guitarrita Nada más hay un pandero Como muchas veces Nos toca estar O que estés Con la orquesta Más preciosa No importa Estamos delante Del trono Adorando al gran Yo soy Eso es glorioso Amén Cuando tú estás yendo A visitar a alguien Para llevarle la palabra Y eso también es altar Porque es tu servicio Y es Es su obediencia Etcétera Y tú lo haces en fe Tú no estás ahí Yendo en tu fuerza Todo el reino Está respaldándote Tú estás yendo ahí En el nombre del Señor De los ejércitos El Dios de Israel Todo cambia Esa fe Hermano Hace tu altar Un altar Susceptible de ser Quemado por fuego Llama La atención de Dios La fe Llama la atención de Dios Ese altar lleno de fe Atrajo La atención del cielo Como la mujer que tocó con fe El borde del manto de Jesús Atrajo la atención del Maestro En mucha gente Muchas multitudes Pero ha habido alguien Que me tocó con fe Oh hermanos Si hay fe Más que nunca Dios nos está llamando A creerle Y a confesar Lo que creemos Aleluya Y a ser fieles A ser fieles Y a cuidar Nuestro altar personal Familiar Nuestro altar de iglesia Nuestro altar de ciudad Nuestro altar en los medios De comunicación Seamos fieles Cuidémoslo Reparémoslo Levantémoslo Amén Dele aplauso Aleluya Gloria a Dios ¿Qué más hubo? Dos cosas más Hubo obediencia Que tanto le agrada al Señor Que tanto ama Que es la ofrenda Que más le agrada Señor Manda fuego Para que todo este pueblo sepa Que tú eres Dios Y yo soy tu siervo Y que todo esto que he hecho Es por palabra tuya ¿Tú no ves un Elío Embalentenado? Eh, acá Ya está bien, eh Ya ha llegado el momento Te vas a enterar Quién es mi Dios Aleluya Gloria a Dios ¿Quién vive? Cristo Gloria Y su nombre Gloria Ven, vamos al Carmelo ¿Por qué al Carmelo? Porque me gusta ese monte Vamos para allá ¿Y qué vamos a hacer? Un altarello Y otro altarello No hermano Elías no es loco Porque hay gente que Se lee la Biblia Y de repente Son temerarios Se malentonan Y el Señor a veces Les respalda bien Porque de acuerdo a la luz Que tienen así Ellos están actuando Y dicen mira Burro pero con fe Yo le iba a dar ayuda Hasta por un burro Yo hablo Habló el Señor Por un burro Ya le iré enseñando En el camino Pero si Dios nos da luz Si Dios nos da luz No podemos hacer las cosas así Tenemos que hacerlo todo Por la palabra del Señor El Señor Le dice Vete a un arroyo Se va a un arroyo Te voy a sustentar Con cuervos Y con el agüita Que quede el arroyo Bueno Y va Y ve Oye esto funciona Ahora vete A Zareta A Zareta De Sidón Pero si Jezabel Es de allí Me estás llamando Me estás llevando A la boca del lobo ¿Cómo te ha ido en el arroyo? Bien Me ha ido bien Pues te va a ir bien Tengo En Zareta Tengo yo una familia Que es Propietaria De medio Sidón Y va a estar allí A cuerpo de rey ¿Si o no? Tengo una viuda Que está a punto de morirse Ya no le queda nada Pero con ella Te voy a sustentar Señor mira que te gustan Las cosas raras Las cosas difíciles Vete para allá Obediencia Obediencia Y allí se esconde Y ahí se esconde Y cuando llega el tiempo Le habla por palabra Y le dice Ha llegado el momento Voy a mandar la lluvia Vete Busca acá Quiero que Os deis cita en el Carmelo Quiero que Levantes un altar A mi nombre Pa 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 Todo esto Señor Que este pueblo sepa Que yo todo esto Lo estoy haciendo Por palabra tuya Y por eso Es que Dios se agradó Y mandó el fuego De la aprobación Entonces hermano Entonces hermano Démosle al Señor La obediencia El altar Más precioso El altar de la obediencia Amén A veces incluso Haciendo cosas Que uno dice Señor Esto suena como Como que Yo no lo haría así Yo no haría esto En mi humanidad Pero yo cada vez veo Cuando le obedecemos al Señor El Señor está contento El Señor está feliz Y el Señor Manda el fuego De su agrado Y de su aprobación Aleluya Ánimo hermanos Obedezcamos Y lo otro Lo otro que no faltó En el altar Fue la libación Doce cántaros En días donde el agua Era el bien más escaso De donde lo sacaría No lo sé Porque hasta el rey Había ido a buscar Por todo lugar Agua para sus caballos Y para su ganado Pero doce cántaros Derramó hermano Entonces Que ofrenda Con libación Y eso me habla a mi De entrega Total Libación es Derramar Como las mujeres Que derramaron El perfume Completamente Es una Es una entrega radical Es una entrega Como Dios No comprende Otra entrega Porque el Señor No se da Si no es Con derramamiento Con libación Él se nos da Si Totalmente Entonces En ese altar Hubo una entrega Con libación Una entrega Con totalidad Un vaciamiento Así que vamos A repasarlo Repite conmigo Unidad Fe Que también Fidelidad Obediencia Y entrega Total Ahora Después Y aquí Entro en algo Digamos Con un tono Más profético Después Fíjate que todavía No ha venido El fuego Del cielo Y el Señor Le dice a Elías Sube a la cumbre Dicen que en el Carmelo Yo también lo he visto en foto No he estado ahí Me gustaría un día ir Oye De esos lugares Que uno le dice Me gustaría ir A Jaifa A Jaifa Y al Carmelo Entonces Hay balcones Desde donde se ve El Mediterráneo Como promontorios O lugares donde uno Puede apreciar Desde la cumbre El mar Nuestro El mar Nostrum El Mediterráneo Entonces Elías Estaba orando Dice Que puso el rostro Entre sus piernas Eso es En el antiguo oriente Señal de humillación Adoración Y lógicamente Intercesión Entonces el altar Continuó Porque nosotros No dependemos De un lugar Ni de unas piedras El altar Lo llevo yo Dentro Conmigo siempre El altar Somos nosotros Los adoradores Amén hermanos Entonces El altar Continuó Porque le dice Ahora fíjate Que si todo Se hizo públicamente Antes de todo Israel Esto fue más privado Se va a él Con el siervo Con el criado A la cumbre Del Carmelo Y si por boca suya Se había cerrado El cielo Ahora se va a abrir Vamos a Santiago Para terminar En el capítulo 5 Este texto tan conocido ¿Están conmigo? ¿Pueden darle al Señor Unos minutitos más? Santiago En el capítulo 5 ¿Verdad? Y verso 16 Santiago 5 516 Santiago Que no estuvo Santiago En Compostela En Zaragoza Este es otro Santiago Es el hermano del Señor Pero usted me entiende Cuántas cosas locas hermano Santiago 5 16 Por tanto Confesad Vuestros pecados Unos a otros Y orad Unos Por otros Para que seáis sanados La oración eficaz Del justo Puede lograr Mucho Elías era un hombre De pasiones semejantes A las nuestras Y oró Fervientemente Para que no lloviera Y no llovió Sobre la tierra Por tres años Y seis meses Y otra vez oró Y el cielo Dio lluvia Y la tierra Produjo Su fruto Literalmente Dice En Santiago 5 16 Cuando dice La oración eficaz Del justo Es la palabra Súplica Y es una palabra Que tiene Un componente De necesidad ¿Verdad? Si tienes sed Pides un vaso de agua Si No sé Te Te van a matar Un hijo O te lo van a llevar Preso Te tiras de rodillas Y suplicas Por la vida De tu hijo No es lo mismo Pedir Que suplicar Me están entendiendo ¿Verdad? El hombre Que Jesús puso De los deudores Se tiró al suelo Y le suplicó Al rey Por favor Suplicó Por favor Porque se lo iban A llevar esclavo A él A su mujer Y a sus hijos Ten paciencia Conmigo Y todo te lo pagaré Es una oración Con desesperación Con gran necesidad Por eso se traduce Orar fervientemente Más abajo La oración eficaz Del justo Es la palabra Súplica La súplica Eficaz Del justo Verso 17 Dice Elías Era un hombre De pasión Semejante a la nuestra Y oró Fervientemente Y la palabra allí Es Oró con oración O también Se puede traducir así Sí Literalmente Dice así Y Elías Oración Oró Al Señor Oración Oró Al Señor Parece una redundancia Pero nosotros sabemos Que oró Un buen rato Porque mandó A sus siervos Siete veces Y ahí seguía orando Seguía orando Entonces Oró Con oración Porque algunos Oran Con queja Oran Con No sé Oran Con egoísmo Oran Con incredulidad Pero oran Pero tú oras Yo oro Pero no es una oración eficaz Porque no oran Con lo que hay que orar Hay que orar Con oración Hay que orar Con fe Hay que orar Eficazmente Hay que orar Fervientemente Hay que orar Con persistencia Hay que orar Sabiendo que Dios Es bueno Es un padre bueno Que nos va a dar Las cosas buenas En su tiempo Hay que orar Dice Con 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 Importunidad Como el que llama A la medianoche Ábreme Ábreme Hay que llamar Así con esa fe Hay que orar Como la viuda Con el juez Injusto Sin cansarnos Sin desmayarnos Sin desmayar Entonces Hay que orar Fervientemente Hay que orar Con oración Porque hay oraciones Que no son eficaces Porque se ora Con gran dosis De religiosidad O con Pedimos mal Porque pedimos Para gastar En nuestros caprichos En nuestros deleites Pero Heria Oró bien Porque oró Conforme a la voluntad De Dios Oró Con súplica Y oró Fervientemente ¿Y cómo oró? Dice que estaba Con el De rodillas ¿No? Con el rostro Entre las piernas Humillado Era el momento Era el momento De adorar De humillarse De clamar De pedir Señor Y ahora Cambia Abre los cielos ¿Qué potencia Tuvo esa oración Hermano? Porque Los cielos Fueron de bronce Por tres años Y medio Cielos cerrados Por el pecado La idolatría Y tanta maldad Que había Por la casa De Jezabel De Acab Y todo lo que sabemos De la historia Esa oración Hermano Tenía que abrir Puertas de bronce Esa oración No era un minutito A ver Ya Señor Hice todo lo que me dijiste Aquí estoy en el Carmelo Mirando el Mediterráneo Señor Ya La lluvia La lluvia Que venga La lluvia Es la lluvia De nuevo Aleluya Perdón Me ha salido ahí Un Un asunto ochentero Me ha salido por ahí Entonces Oró Con insistencia Con entendimiento Oró Sabiendo que eso Iba a costar Que no iba a ser A la primera Ni a la segunda Ni a la tercera Y te digo una cosa Si en vez de a la siete Hubiese sido a la diecisiete Ahí seguía Hasta que lloviera Y así que tenemos que seguir orando Hermanos Hasta que pase lo que tiene que pasar Hasta que el cielo se abra Hasta que venga la lluvia Aleluya Amén Amén Lo is rain again Lo editamos luego ¿Vale? Entonces 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 hermanos No sé si contar esto aquí O no contarlo Pero Voy a decir Lo profético De este mensaje Y es que Nosotros somos un pueblo de altar Hemos levantado altar Cuidamos los altares Y tenemos que meterle hermanos Toda esta fe La unidad El empeño Ser guardianes Celar Nuestros altares Porque entendemos La trascendencia Y el poder Y que es nuestro llamamiento En definitiva Pero Dios nos está diciendo Sube más alto Sube a la cumbre En el Carmelo Es altar también Pero hay una cita más alto Sube A la oración ferviente Y hermano Te digo algo En el próximo año En este año 18 Creo que Dios quiere desatar Entre nosotros Una oración En otra dimensión Un peso en la oración Oración ferviente Oración de súplica Oración Como la del Carmelo Como la de Elías Que abre el cielo Que atrae la lluvia Dice aquí Es un ánimo en Santiago Era un hombre De pasiones Semejante a la nuestra No era Superman No era un hombre Luego vemos Como tuvo su depresión Y todo un hombre Con luchas Como tú y yo Y como yo Pero obedeció La palabra del Señor Dios nos está llamando Hermanos Quizás hay muchas cosas Que Las tenemos que hacer Públicamente Pero hay una vida Secreta de la iglesia Que es la vida de oración Y Dios nos está llamando Al Carmelo A la cumbre Nos está llamando A lo alto A la cumbre A meter el rostro Entre las piernas A meter el rostro Entre las piernas Tuve Cuando estábamos Para salir A Zaragoza Un sueño Y Me impactó Se lo conté A Vanessa Y La verdad es que No tuve El valor O el permiso Para contarlo A nuestros hermanos Allí en Zaragoza Pero Era tal que así Yo iba a un hospital A visitar Un hospital muy blanco Iba a visitar A Marcos y Noelia Que habían tenido Un bebé Un bebé No pero escucha Eso sería un milagro También Un bebé Moreno Rollizo Varón Hermoso Estaban felices Los dos Entonces cuando Les voy a Felicitar Me cuentan Que Se produjo El momento Del parto Y no había Personal sanitario No estaban Las enfermeras Las matronas Los médicos Que me dices Y como lo hicisteis Le digo yo a ellos Así como medio asustado Y veo al bebé El bebé está feliz Está bien Como lo hicisteis Y entonces me dice Marcos lo siguiente Me dice así La tierra Atrae a sus hijos Varón La tierra Atrae a sus hijos Varón Y yo me quedo así Como que no entiendo Y Noelia me explica Cuando llegó el momento De dar a luz Me puse de rodillas Me puse de rodillas Y apreté Y la fuerza de gravedad Hizo el resto Y entonces Dice Marcos Y yo Por detrás De ella Me puse para recibir El bebé Para que no cayera En el suelo Y los médicos Solamente tuvieron que cortar El cordón Umbilical Cuando me despierto El Señor me dice Nada va a nacer en España Que no sea de rodillas Si no es de rodillas Nada de parte mía Va a nacer en España Si no nace De rodillas Y entonces el Señor me dice Que Noelia representaba La iglesia Dando a luz Las cosas que Dios Quiere alumbrar Y entonces Marcos representa A los ministros Que con la paternidad Están para recibir Lo que nace Y darle el calor Y darle Que no caiga al suelo Porque hay cosas Que pueden nacer Y que caen al suelo Y se dañan Desde el principio Nacen sin paternidad Nacen dañadas Entonces los ministros Que están ahí Para recoger Aquello que nace Y también el Señor Me añadió Con eso de La tierra Atrae A sus hijos La tierra Atrae A sus hijos Pero eso no lo puedo contar A vosotros Eso lo voy a contar A los pastores El viernes Cuando nos Cuando nos juntemos Si Por ejemplo El sur de Francia Nos ha atraído Porque hay propósito Ahí Entonces Hay algo Que tenemos que hacer Y la tierra Atrae a sus hijos Donde Dios Tiene un propósito Contigo Eres atraído Por Dios Allí Nosotros hemos sido Atraídos A A Bolivia Por palabra Del Señor Y entonces Hay cosas Que van a nacer Y hay Y hay una bendición Hay una fuerza De Dios Para que nazcan Nada van a ser Hermanos Que no sea Primero Clamando Orando Fervientemente Y de rodillas Dios nos llama A otro nivel Que no lo tenemos Pero que Dios Nos lo muestra A subir más alto A la cumbre A la cumbre Del Carmelo Es altar Todavía Pero hay algo Que añadir A nuestro altar Unidad Fe Obediencia Fidelidad Entrega total Oración Ferviente Oración Ferviente Hay algo Que el Señor Quiere desatar En este año Como un avivamiento De oración Aguantad el entusiasmo Cuidado con El corazón Se puede Se puede infartar El corazón O algo De la euforia De la emoción Hay algo Que Dios Nos va a llamar A hacer A No sé A darle Un mayor peso Y un mayor énfasis A nuestra vida De oración Personal Y como iglesias Como grupos De intercesión A darle un peso A eso Que nos veamos Como la iglesia Como Elías De rodillas Dando a luz Ahora Os digo Para testimonio Cuando estábamos Llegando a Zaragoza Cuando estábamos En ese viaje Comenzó un clamor En el espíritu Pero que era Por Zaragoza Por esa tierra A la que íbamos Pero también Extendiéndolo Para toda España Un clamor En nosotros Con lágrimas Un clamor Que yo sentía Que era un clamor De lo alto Del Carmelo Muy pequeñito Pero Dios nos está llamando Hermanos A parir En oración Muchas cosas A parir En oración Milagros A parir En oración Nuevos convertidos A parir En oración Iglesia A parir En oración Puertas Que se abran A parir En oración Tantas cosas Dios nos está llamando Amén hermanos Si no tenemos fuerzas Para arrodillarnos No tenemos fuerzas Para orar Para parir Si no tenemos fuerzas Para orar No vamos a tener fuerzas Para darle paternidad A lo que nazca Entonces La oración Eficaz Del justo Puede Lograr Mucho Esta mañana Íbamos A ver A como decía Antes A recoger A los niños De casa De José Y Ruth Y empezamos A mencionar A hermanas Que están ya En edad de casarse Y nos faltan Príncipes Nos faltan Nombres Hechos Derechos Y con pelo En el pecho Y que se espabilen Los que hay Porque hay algunos Que tienen Una adolescencia Perpetua Hermano Pero de repente Empezamos A mencionar Nombres Tal Y tal Y tal Y tal Y a pensar Dios mío Tienes que hacer Un milagro Aquí Tienes que Convertir A hombres Tienes que Espabilar A hombres También Como dice El siervo Tony Tienes que Levantar Hijos Hombres Del propósito Traerlos Para que Las demás No caigan En la trampa De buscarse Ellas Y sabe una Cosa Nos dio Una revelación Ahí orando Estábamos orando Así Y nos dio Una revelación Cuando el diablo Le dice a Jesús Fíjate que viene En el momento De la necesidad Cuando tiene hambre Después de 40 días Y le dice Di Que estas piedras Se conviertan En pan Entonces la tentación En el momento De la necesidad Para los solteros Y las solteras Poniendo ese caso Ese ejemplo Aplicándolo así Es querer tú Convertir Las piedras en pan Que el diablo Te diga Es una piedra Pero tú puedes Convertirla en pan Y Jesús dice No, no, no No solo de pan Y el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca Yo no voy a convertir A nada ni a nadie La palabra Es la que convierte Yo me voy a alimentar De la palabra De lo que sale De la boca De Jehová Hermana Tú no vas a hacer Que la piedra sea pan Te vas a quedar Sin dientes La podrás disfrazar De pan Pero acabarás Lamentándolo Pero sabes Que mi Dios Puede levantar hijos Abraham De las piedras Aleluya Aleluya Entonces nos pusimos A aclamar Señor Trae Siervos Trae Une matrimonios Sanos Fuertes Tú no has hablado De abrir obra Nos está llevando A abrir obra En Vamos a explicarlo Murcia El sureste España Y hasta lo último De la tierra Eso ya es una realidad Estamos en Murcia Estamos en el sureste Estamos en otras Partes de España Y hasta lo último De la tierra Estamos ya en otras naciones También Pero hacen falta Buenos matrimonios Bien constituidos Amén Que ya los hombres Se pongan las pilas Y las mujeres también Sean hombres y mujeres De Dios Bueno algunos con 25 Parecen de 16 ¿Cuántos hijos teníamos Ya nosotros con 25? No somos un ejemplo A seguir Porque con nosotros Todo el Señor Trabajó rápido Pero ¿Cuántos teníamos? Dos con 25 Ya teníamos dos hijos Nosotros Y pastoreábamos Dos iglesias Y algunos están Hermanos Enjubascados Con la play Y están ahí En otra cosa Yo no sé por qué me he ido Esto es un desvío Totalmente ¿No? No sé por qué me he ido Dice que la abundancia Del corazón Habla la boca Es un paréntesis Amén Y con la hora ¿Qué es? Metiéndonos en estos Berenjenales ¿No? Oh pero hermanos Los hermanos De Francia Que hambre Que hambre tienen A la una y media Estábamos todavía allí A la una y media De la madrugada Había empezado a reunir A la ocho Y a la una y media Estaban ahí Viniendo a orar Por milagro Y profetizando Y yo digo Señor Dános las fuerzas tú Porque vamos a Vamos a amanecer aquí ¡Hambre! ¡Qué hermoso hermano! Cuando hay hambre No hay tiempo No hay reloj ¡Aleluya! Que Dios nos avive En oración Creo que en el 18 Viene un avivamiento En oración Oración ferviente Cosas que tienen que nacer De rodillas Vamos a orar Vamos a ponernos en pie ¡Aleluya! Gracias Señor Gracias Señor Por hablarnos tu palabra Padre Oh Dios mío Gracias Señor Oh Dios Gracias, gracias, gracias El Carmelo Fue un monte profético Y hoy sigue siéndolo Hoy el Carmelo Sigue siendo un monte profético En el Carmelo Se levantó Altar a Baal Hoy en el Carmelo Hay altar A ídolos A falsas religiones Y filosofías Al trabajo Al consumismo ¡Ay Dios mío! Pero tú levantaste En el Carmelo Un altar Sobre el que bajó Fuego del cielo Y ese altar Sigue Hablándonos Aleluya En la actualidad Tú no has Hecho El diablo Ha querido venir Como a A posicionarse allí Tú no has hecho Un nuevo altar Ni un nuevo Elías Tú has dicho Yo ahora He llenado la tierra De Elías He llenado la tierra De altares He llenado la tierra De profetas De adoradores De sacerdotes Que no me van a adorar Con piedra No me van a adorar Con sacrificio de animales Me van a adorar En espíritu Y en verdad Y yo les voy a contestar Con la misma fidelidad Con la que contesté A Elías Está para llover En España Señor Está para llover En España Queremos decir Que viene lluvia Señor Aleluya Queremos decir Que viene lluvia Para esta tierra Seca Viene lluvia Ni vemos La pequeña nube Pero decimos Prepárense Porque viene mucha lluvia Una fuerte lluvia Y no va a llover Señor En un lugar Tú quieres que llueva En toda la tierra Donde hay altar Lloverá Donde hay adoradores Lloverá Donde hay un remanente Que clama Y que gime Y que sabe postrarse Allí Tú dices Allí hay una iglesia Que puede parir Porque se sabe postrar Porque están suplicando Suplicando Clamando Clamando Y entonces Ahí puedo yo alumbrar A los Eliseos Aleluya Ahí yo puedo alumbrar A los hijos del propósito A los hijos del reino Oh Señor Dios mío Gemimos Clamamos Aun esto que hemos hablado Medio en broma Pero no es ninguna broma Señor Necesitamos hombres Hombres Que te tomen en serio Dios mío Que sean piadosos Que sean valientes Que te pongan primero Levanta hijos Padre Levanta Eliseos Levanta Dios mío Oh A una iglesia Que es capaz De abrir el cielo Porque tú nos has dado las llaves Para cerrar y para abrir Enseñanos a usar las llaves Señor Oh Ayúdanos a cuidar el altar Padre Pero llévanos también A una altura superior En el clamor En la oración Esto no es solamente Para el grupo de intercesión Esto es para todos Como pastores Te rogamos Señor Como nosotros podemos Señor Alinearnos con tu corazón Alinearnos con tu palabra Con lo que tú quieres hacer Porque nosotros somos los primeros Los que tenemos que ir a la cabeza Como nosotros podemos Señor Meter el rostro entre las piernas Como podemos Señor Dios mío Ser parte de un avivamiento de oración De una oración ferviente Que puede lograr mucho Porque hay mucho por lograr Hay mucho por conquistar Danos Señor Instrucciones Danos Señor Palabra Como le diste palabra a Elías Y que todo este pueblo sepa Que he hecho por palabra tuya Todas estas cosas Danos palabras Danos instrucciones Guíanos Padre Porque entonces es cuando es efectivo El altar Y la oración es eficaz Gracias Señor Padre Por mostrarnos estas cosas Padre Oh Dios mío Los profetas de Baal Tenían frenesí Gritos Tenían La fuerza del número El apoyo de los reyes Comían a la mesa de Jezabel Y un simple Elías Vestido con piel De Camello Cinto de Cuero Sustentado por una viuda Con pan y agua Pero era tu siervo Era tu siervo Señor Que supo reparar el altar Que supo irte Que te creyó Que te obedeció Queremos ser tu siervo Señor Sin pompa Ni artificio Sin mirar A la derecha Ni a la izquierda Solo mirarte a ti Señor Ayúdanos a obedecer Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor No queremos un carmelo Seco y árido Queremos ver la tierra Dar fruto Queremos ver Señor El río correr Las vidas cargadas Que huela A lluvia Que huela A vida Que huela A verdor Hay lugares Señor Que son Un cementerio Aunque se invoca Tu nombre Oh Dios mío Pero las semillas Están ahí Esperando que llueva Semillas sembradas En la antigüedad Están ahí Oraciones Sembradas en la antigüedad Están ahí Esperando que llueva Esperando que una iglesia Sepa postrarse Sepa Clamar a ti Señor Cuántas cosas Están por nacer Cuántas semillas Están por brotar Por germinar Solamente Hace falta Que venga la lluvia No sé cómo decir esto Pero la lluvia Hizo que apareciera Eliseo Eliseo era una semilla Que se manifestó Tras la lluvia Porque iba detrás De la yunta Número 12 Arando la tierra ¿Por qué estaba Arando de nuevo La tierra? Porque había vuelto A llover Porque ya se podía Otra vez sembrar Así que la lluvia Hizo que brotara Lo natural Pero también Lo espiritual Santo Jehová Ay Señor Dios mío Hay semillas Señor Que ahora mismo Están enterradas Ni se ven Pero Van a aparecer Y nosotros vamos a decir ¿De dónde Han salido estos? ¿Cómo ha sucedido esto? Y el Espíritu Santo Nos va a recordar Este mensaje Y nos va a decir Porque ustedes acudieron A la cita del Carmelo Porque ustedes Clamaron Su oración Fue la lluvia Oh Señor Gracias por tu palabra Señor Le creemos a tu palabra Señor Hablamos en fe En esperanza No sin realismo Porque Elías Era consciente De lo que había pasado Durante tres años Y medio Y de lo que todavía Estaba En el poder Y en la autoridad Jezabel Acabe Y todo lo demás Pero él Profetiza Viene un cambio De tiempos Viene el día Del Señor Ya ha pasado El día De Baal Y de la acera Ha llegado El día De Jehová Del altar De Jehová Del fuego Y la lluvia Y nosotros Profetizamos Que es el día Del Señor El día Del Señor El hoy Del Señor Todo pasó En la hora Del sacrificio Santo Elías Esperó La hora Del sacrificio De la tarde Honrando La instrucción El momento De la adoración Santo Aleluya Aleluya Oh Señor Lo veo En mi espíritu Lo veo En mi espíritu Señor Te vas a mover Con remanente Pero te vas a mover Aleluya Lo sobrenatural Lo milagroso Lo que antes Era difícil Será fácil Lo que antes Costaba años Se acelerarán Procesos Aleluya Porque será Mucha lluvia Gran lluvia Fuerte lluvia Mucha cosecha Oh Dios mío Gracias Gracias Bendecimos nuestra tierra Bendecimos España Bendecimos Europa Bendecimos Las naciones Bendecimos la tierra Bendecimos Señor Y te damos gracias Mientras el Acap se fue a comer Y a beber Elías subió a orar Santo Jehová Y así pasará Los hombres Seguirán comprando Vendiendo En sus placeres En sus negocios Nosotros nos dedicaremos Al propósito Gracias Señor Débate la mano Al cielo Aleluya Si yo quiero Acudir a la cita Del Carmelo Señor De todo corazón Díselo tú también Yo quiero acudir A la cita Del Carmelo Señor Oh yo quiero Ver al Carmelo Reverdecer Señor Yo quiero ser parte De que se abran Los cielos Señor Gracias Dele aplauso Al Señor Aleluya Gracias Padre En el nombre De Jesús Aleluya Amén Gloria a tu nombre Señor Grande es Jehová Grande Él es el Señor Jehová es Dios Jehová es Dios Ningún santo Ninguna virgen Ninguna religión Jehová es Dios Oh rabababá No mamón No el placer Jehová es Dios Suya es la tierra Suya es Murcia Suya es España Suya Suya Los altares caerán Los altares del diablo Caerán El altar de Dios Permanecerá Hasta la venida Del Hijo del Hombre Aleluya Aleluya No podrá hacer nada El maligno Quedará atado De pies y manos Los altares No serán contestados Las oraciones De los brujos Las ofrendas Dadas a los ídolos Todo lo que se hace Al mundo Y las tinieblas No habrá respuesta No habrá respuesta No habrá respuesta Nadie contestará Nadie Nadie Vacío Vacío Ese altar sin fuego Habrá fuego En el altar de Dios Habrá fuego En el altar de Elías Habrá respuestas De Dios En el nombre De Jesús Para la gloria Tuya Amén Amén Aleluya A los pies del Dios De amor Para darte adoración A los pies del Rey Por la eternidad En espíritu y verdad Te vamos a adorar Te vamos a adorar